Esa novia es terrorista, es especialista Esto se repite dos veces justo como lo acabo de hacer Un, dos, tres y cuatro Cinco, seis y siete y ocho Siete, ocho, un, dos, cacá Un, dos, cacá Ahora vamos a hacer enfrente, enfrente Hacia mí, manos, manos Palma, palma, hacia mí, puño, puño Y vas a hacer, abro cadera a la derecha a la izquierda Abro cadera a la derecha a la izquierda Frente, enfrente, hacia mí, puño, puño Cadera, cadera Un, dos, tres y cuatro Y cinco, seis, siete, ocho Ahora vamos a repetir todo exactamente Igual Entonces, cruza Abre hacia arriba Hombro, hombro Otra vez Abre hacia arriba Hombro, hombro Y la segunda parte Frente, frente Hacia mí, puño, puño Cadera y Cadera y Ahora, una vez más, este último Palma, palma Hacia mí, puño, puño Cadera y Cadera y Para terminar Haces Que no Que no Codo Y gira la cadera Otra vez Que no Que no Codo Y gira La cadera Esto es un codo Y el otro Por debajo Le da como el La cadera Hacia adelante Termina con un peinado arriba Baja lento Te cruza las manos Y Cadera, 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 cadera Por arriba Baja lento Cruza manos Cadera, cadera, cadera Vamos todo ese tren muy lento Entonces Comienza un stop En el silencio Y comenzamos Cadera Abre Hacia arriba Hombro, hombro Repito Cadera Abre Hacia arriba Hombro, hombro Palma Enfrente Enfrente Hacia mí Puño, puño Cadera Y Cadera Y repite todo Desde el Principio Arriba Hombro, hombro Otra vez Otra vez Y Arriba Hombro, hombro Palma Enfrente Enfrente Hacia mí Puño, puño Cadera Y Cadera Repite ese último Frente Hacia mí Puño Cadera Y Cadera Y vamos por el final Que no Que no Codo Frente Frente Lle Hombro ¿Codo? La cadera Vuelve al centro Arriba Me peino Centro Cruzo Cadera 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 Muy bien, vamos todo un poco más rápido Siete, ocho, stop Y cruzo, abre, hacia arriba Ap, ap Cruzo, abre, hacia arriba Palma, palma, hacia mí Puño, puño Un y dos Un, repite, todo Y arriba, ap, ap Un y dos, arriba Un, dos, frente, frente Hacia mí, puño, puño Centro, con cadera Repite, centro Y hacia mí, puño, puño Cadera, cadera Lento, que no Que no Puño y por abajo Cadera, vuelvo al centro Arriba Centro y cadera, cadera Cadera, cadera A tiempo de la música Y stop Y un, dos, tres, ap, ap Cinco, seis, siete y ocho Un, dos, tres y cuatro Cinco, seis, otra vez Un, dos, tres y cuatro Cinco, seis, siete y ocho Frente, frente a mí Pap, pap Cinco, seis, siete otra vez Un, dos, tres Ap, ap Hacia mí Y Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Un Muy bien Un 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 Un